Él les dijo, bueno, este miércoles, a ver, el 26, voy a hacer una llamada muy parecida para la corporación en inglés, y pues bueno, a Jay se le ocurrió la genial idea de hacer esta llamada en español, y voy a compartir con ustedes, me van a perdonar porque estoy traduciendo todavía la presentación de la llamada de la corporación, pero voy a compartir con ustedes de todas maneras la presentación para que puedan tirarle, si quieren, fotos o lo que sea, y después puedan traducirlo, pero por lo menos tienen algo, mientras yo estoy hablando, para que puedan guiarse, ¿ok? Pero vamos a cubrirlo todo en español, y después, cuando yo termine esta misma presentación, o sea, que la traduzca, se la voy a mandar a Jay para que las tengan ustedes, así que no se me friquen, ¿ok? Ya casi, casi que termino. Así que estamos hoy aquí para hablar un poquitico sobre cómo organizar nuestro negocio. Si ustedes no conocen, o sea, mi pasado, a lo que yo me dedicaba, yo fui administradora universitaria por más de 10 años, y profesora también en la universidad a tiempo part-time. Cuando yo entré a mi trabajo, yo también, imagínate, acabo de cumplir 20 añitos, no tenía casi experiencia, pero enseguida me di a conocer y a destacarme por ser organizada, por crear procesos que fueran no solamente efectivos, pero que fueran muy duplicables para todas las personas, ya sea procesos de cómo pedir tiempo para irnos de vacaciones, hasta cómo poder firmar, o sea, que el presidente de la universidad firmara un contrato, ¿verdad? Todos esos procesos son importantes, porque a veces no es solamente trabajar duro, sino es trabajar inteligentemente, ¿ok? Así que vamos a hablar de diferentes procesos hoy, y quiero que entiendan algo, chicas. Yo no me siento aquí y hablo por hablar, ¿ok? Yo tengo aquí más de 4,000 personas. En estos momentos soy, número uno, reclutamiento de market partners. Número dos, en group volume de mi propio equipo. Número cuatro, en ventas personales, ¿ok? Así que para que tengan una idea, que yo lo que hablo es porque lo pongo en práctica, ¿verdad? Y todo lo que les voy a enseñar son cosas que les enseño a mi equipo y que les digo, si ustedes hacen esto y lo repiten, y enseñan a otras personas a hacerlo, y lo vuelven a repetir, y esas personas se lo enseñan a otras personas, su negocio es duplicable con éxito, porque una persona que ha tenido éxito, pues lo ha creado, ¿ok? Así que vamos a hablar de lo primero, y antes de que empecemos, quiero leerles algo, que lo traducí en español, porque quería compartirlo con ustedes un momentico, y dice en español, ¿ok? Lo que dice esto es muy importante, quiero que lo haga, o sea, vamos a oírlo juntos. Cuando la acción se vuelve más frecuente que las palabras, el éxito se vuelve más pesado que los sueños, ¿ok? ¿Qué significa esto, muchachas? Nosotros tenemos, ok, que no solamente tener los sueños grandes, ok, pero hace falta que nuestros sueños estén a la par de nuestras acciones, y que nuestras acciones estén a la par de nuestros sueños, porque a veces nosotros decimos que queremos llegar a cierta meta, después nos asustamos porque no estamos dispuestos a hacer el trabajo, y ¿qué pasa? Ajustamos la meta, no ajustamos el trabajo. Entonces, no funciona así, nosotros siempre tenemos que ajustar nuestro trabajo, vamos a nuestra meta, pero si no, esas metas van bajando, y bajando, y bajando. Y les voy a ser muy, muy honestas, si ustedes tratan a su negocio, ¿verdad? Como un hobby, les va a costar dinero, pero en el momento que lo tratan como un negocio, ustedes van a ganar mucha plata, ¿ok? Ok, vamos a empezar con el procedimiento de hacer la incorporación a nuestros market partners, y hacer la incorporación a nuestros VIPs. Sí, te estás preguntando, pero Clau, ¿cómo que incorporación a nuestros clientes? Si tú no incorporas a tus clientes, te estás haciendo un gran desfavor, ¿ok? Así que vamos a hablar primeramente de los market partners, este es mi sistema, el sistema que yo duplico en mi equipo, ¿ok? Ahora mismo yo firmo a Irene, que está debajo de mí, Irene es mi nueva market partner. ¿Qué es lo que hago? Bueno, a Irene yo enseguida le mando nuestra guía de cooperación de 30 días, ¿ok? Le mando el Smart Start Breakdown, ¿ok? Cosa fácil, 4 VIP, 60, un market partner entre 50 y 300, depende del paquete. Le mando a decir, completas un bloque, te mando 150, hazlo 3 veces, con My Neighborhood son 500 dólares, o sea, muy visual, para que la persona tenga una meta simple, ¿verdad? Para que no esté, o no, porque yo quiero llevar a Market Manager y ganarme el carro. No, 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 pero si no tienes ni tu primer VIP, o sea, de eso no vamos a hablar ahora. Lo que quiero es que te concentres en un blog, ¿verdad? Después le mando el Template, o sea, como trabajar una hora de poder, un Power Hour. Le mando ese documento para que ella sepa cómo trabajar su negocio una hora. Le mando un documento que está en el Back Office que se llama Overcoming Objections. Es cómo sobrepasar las opciones que nos puedan dar las personas sobre el negocio o los productos. Le mando otro documento que está en nuestro Back Office también, que es Cómo hablar sobre Monat, un documento espectacular, chicas. ¿Ok? Y les digo que tienen 48 horas para tener una reunión de media hora conmigo. En esa reunión, ¿ok? Solamente hablamos de cosas muy fáciles. Las navego por el Back Office, les enseño los recursos, les enseño el Resource Library, cómo empezar su Market Partner Academy, les enseño cómo enrolar a un Market Partner, cómo enrolar a un VIP, cómo enrolar a un Retail Client. Les enseño cómo correr sus reportes de cumpleaños, de flagship. Les digo y les recuerdo que el Quiz de Monat no se usa. ¿Ok? Las ayuda a poner su foto en su página web, su foto, su nombre, su número, su email. ¿Ok? Y cuando terminemos esa llamada de 30 a 40 minutos máximo, ¿ok? Esa persona ha agregado un chat que yo tengo que se llama La Calle Hacia MMP, The Road to MMP. Y eso es un chat para mis Market Partners directas nuevas. Es como una clase de la cual tienes que graduarte en 30 días o llegando a Managing Market Partner antes de graduarte a mi chat. ¿Por qué? Porque si yo quiero a esas personas en mi chat, mi chat le va a una... O sea, es demasiado. Que si recomendaciones, que si esto, que si lo otro, que si las vegas, que si... Entonces, es demasiado para una persona que no conoce nada sobre este negocio. Entonces, en ese chat está un grupo más chiquito. Es un espacio donde pueden preguntar preguntas que a lo mejor no se sienten boas si preguntan, porque a veces nos sentimos así, aunque yo no las hago sentir así. Y les digo, pueden preguntar ustedes en el chat, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros hacemos, ¿ok? Eso es la incorporación de un Market Partner. Esto no tiene ciencia. Esto es literalmente todo lo que se hace con cada Market Partner siempre, siempre, siempre así. O sea, es un ciclo de Market Partners, ¿verdad? Ok. Ahora, tienes un cliente nuevo. El cliente ya compró la orden. No vamos a hablar sobre la consulta. No vamos a hablar sobre los carritos. No vamos a hablar sobre nada de eso, ¿verdad? Ok. El cliente ya hizo su compra. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues tienes que darle, ok, su incorporación también, porque es muy importante empezar a cultivar esa relación con tu cliente. Después vamos a hablar un poco más sobre eso, ¿ok? ¿Qué es lo primero que yo hago? Les mando un correo de bienvenida. A mí no me importa. Escríbanse algo en la mente. A ti no te importa lo que manda Moná. No me importa. No tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con mi negocio. Yo manejo mi negocio. Yo soy dueña de mi negocio. Mis clientes son mis clientes. Son mis relaciones. A mí no me importa lo que Moná manda. Qué bueno que lo mandan. Y sí lo mandan. Y qué lindo el email. Pero ellos están comprándome a mí. ¿Verdad? No necesariamente... Sí, compraron productos no me o nada, pero me compraron de mí. Entonces, les mando un correo electrónico en que les doy la bienvenida. Bienvenido VIP, estamos esperando por ti. Qué alegría me da que hayas tomado la decisión de marcar en esta aventura de tu cabello o piel, o cabello y piel, o piel y bienestar, bienestar y pelo, lo que sea la combinación. Por favor, no le mandes de pie a una persona que te acaba de comprar en bienestar, ¿verdad? Así que tienes que aprender a manejar esos templates. Les incluyo los links de cómo lavarse el cabello, cómo poner las capas de los productos de estilo, cómo poner las capas de productos de la piel. Les mando un video de cómo navegar su portar de clientes. Les recuerdo lo que pueden esperar del programa VIP. Eso incluye cómo funcionan los flagships. Muy importante. Ustedes no quieren que una persona te diga, pero yo no sabía de los flagships. Mis clientes están más... O sea, ellos saben más del flagship, yo creo que de la orden que acaban de poner, porque yo siempre le doy mucho énfasis, en que te he separado tu orden en dos pedidos. Hay un pedido que va a estar programado para dos meses. Lo hice de esa manera para poder respetar tu budget, ¿verdad? Y al mismo tiempo para que tengas un producto gratis con cada orden. ¿Quién no va a estar feliz con eso, verdad? Pero también les explico, lo puedes mover, lo puedes adelantar, lo puedes atrasar, puedes cambiar los productos. Todo. Si los cancelas antes de no sé cuántos flagships, son 25. Si después de un flagship son 20, doy 15. Yo se los explico todo. Cuentas claras. Después los agrego a las plataformas de comunicación en las cuales ellos quieren ser agregadas. ¿Quieres que te agregue a mi grupo de Simple Texting? Ahora vamos a hablar de Simple Texting, no se preocupen. ¿Quieres ser agregada a mi página privada de Instagram de mis VIPs? ¿Quieres estar agregada en el Facebook Launch de mis VIP? ¿Quieres ser agregada en los tres, en dos, en uno, en ninguno? ¿Ok? Y lo último es que confirmo su fecha de cumpleaños para asegurarme que en el día de su cumpleaños yo los pueda celebrar. Yo inmediatamente lo agrego en mi calendario, puedo celebrarlo, le voy a mandar su tarjetita. Eso vamos a hablarlo en un minuto, no se me asusten. ¿Ok? Esto es como hacemos el onboarding de un cliente, como lo hago yo. ¿Ok? Vayan anotando si tienen preguntitas, que vamos a tener tiempo de preguntas. No se preocupen. Ok. El primer día del mes. Muy importante. Esto tiene que ser automático. No importa donde tú estés. Lo he hecho de vacaciones, en las montañas, en un trusero, en mi casa, en el parque. No importa donde tú estés. Esto tiene que ser automático. Y es muy importante que lo mandes el primer día del mes. Otra vez, tus clientes van a empezar a darse cuenta de todo lo que tú haces y van a empezar a esperar este tipo de comunicaciones. Lo primero que hacemos es mandamos un email a todos nuestros clientes VIP que tienen un flagship SMS. En este correo, ¿qué es lo que yo hago? Yo explico los productos Only for You del mes. Chicas, escuchen algo. Si tú eres solamente una clienta que ha probado cabello y de pronto el Rewind, ¿verdad? Como tenemos este mes, está en los productos solo para ti. Y tú jamás has probado la línea de piel. Pero yo te explico a ti lo que hace el Rewind, que le llamamos el Botox en una botella, que es un producto. Cuando tú lo lees, los chances son de que el cliente diga, yo no sé lo que yo tengo pedido o no tengo pedido, pero yo quiero ese producto gratis. ¿Ok? Y tienes más chances de que ese VIP deje ese flagship SMS. ¿Verdad? Quieres subir tus ventas. Quieres evitar que estén empujándote los flagships hacia atrás y hacia atrás. Y te prometo que no te van a dejar de comprar en la venta flash. Te van a comprar en la venta flash, van a tener su producto el mes. ¿Ok? Pero es importante que mandes ese correo. Ahora, les voy a dar un secretico. Todos mis clientes piensan que el último día para mover su flagship es el 24 de todos los meses. ¿Por qué? Todos sabemos que es el 25, pero te estás comprando 24 horas para poder arreglar cualquier problema que ese cliente pueda tener en ese flagship. Nunca le digas a tu cliente que el último día es el 25. Es más, tengo market partners en mi organización que le dicen que a su cliente que es el 23. Y ahora que le dicen que es el 22. Porque eso no te va a hacer daño. A lo mejor, al contrario, te va a ayudar. ¿Ok? En ese correo, les recuerdo que el 24 es el último día para empujar su flagship. Les recuerdo que si no entran a su cuenta y escogen su producto, Moná le va a mandar un producto al azar. Les recuerdo el link de ver el video de cómo manejar su portal. Les recuerdo que yo no puedo manejar sus cuentas por privacidad y por pólizas de compliance. Todo eso lo recuerdo. Pero, chicas, este es un email que tienen que hacerlo una sola vez. Cuando ustedes no tengan ese email que ya lo han mandado una sola vez, lo que tienen que hacer es ir a ese correo electrónico que mandaste el primero del mes pasado, abrirlo, cambiarlo en el mes, cambiar los OFIs, y ya. Ya ese correo está escrito. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Próximo. Le mando un correo a todos mis VIP que tienen un cumpleaños este mes y he creado una gráfica en Canva. Muy simple, chicas. Busquen en Canva gráfica de cumpleaños, Happy Birthday, Birthday Card, lo que sea, y puedes hacerlo a tu manera, con tu nombre, con la imagen que tú quieras, pero otra vez viene de ti. Felicidades, VIP. Celebro tu cumpleaños este mes. Recuerda que en el mes de tu cumpleaños tienes un cupón que vas a recibir de Monaglobo, que te da $25 off en la compra de $50 o más, y te va a dar envío gratis. Si no recibes tu cupón hasta el 15 del mes, por favor, déjame saber, y voy a poder yo hacer que la compañía te lo mande para que pongas tu orden. ¡Bum! Otra vez personalizado, de mil felicidades. Tú sabes lo que es tu cumpleaños. Te estoy reconociendo. ¿Verdad? Ok. Tercero, le mando un correo electrónico a todos los market partners de mi organización. Ustedes pueden decidir cómo hacen esto, porque a lo mejor es algo que Jake quiera hacer ella, y hacerlo ella y no hace falta que más nadie lo haga. Yo lo hago porque es algo, a mí me es más fácil sacar mi organización entera. Le mando un correo a todas las personas que están en su último mes de Smart Start, y les vuelvo a recordar el potencial de ganar durante Smart Start. ¿Verdad? Les recuerdo los bloques, el Money Neighborhood, el potencial de ganancias. Ok. Porque ustedes se sorprenderán cuántas personas entran al negocio. Y desafortunadamente, por mucho que tú hagas, por mucho que tú tengas procesos, duplicación, esos uplines no están explicando, no están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo. Y al final del día, aquí todas ganamos de todas. Y si tu equipo está vendiendo, pues tú estás ganando, ellos ganan, tú ganas, todo el mundo está feliz, ¿verdad? Así que esto es algo que tú quieres deber de hacer. ¿Ok? Ahora, yo les informo a todos mis VIPs sobre los productos del mes. Yo lo hago usando el servicio de Simple Texting, del cual vamos a hablar en un minutico, no se me asusten. Y les dejo saber en un texto muy corto, estos son los tres productos. Media oración de cada uno, por favor, si quieres más información, déjame saber. Diferente a los que recibieron el email detallado que tienen el flagship SMS. ¿Ok? Eso es diferente. ¿Ok? Ok. Vamos a crear un IGTV. Es muy fácil. Ve live en Instagram, ¿verdad? Organizadamente. Tienes que tener un poco de estructura. ¿Ok? Y comparte todo lo que hace al mes especial. Incentivos de Market Partners, los Only for You products. Si hay un viaje que acaban de anunciar, calificaciones para lo que sea. Todo eso, grábalo en IGTV. Les explico por qué. Todo el mes, en vez de tú tener que estar ahí hablando cada vez por lo mismo, lo mismo, lo mismo o no, porque es que tenemos un incentivo de que cuando tú te unes hay un booster pack que tienes. No. Este mes tenemos tremendos incentivos. Les voy a compartir un video que grabé el primero del mes en que lo explico todo. Boom. Cinco minutos. Compartes ese IGTV en tu historia y no tienes que sentarte ahí con lo mismo, con lo mismo. Trabajar más inteligentemente, no más duramente. Próximo. Estamos en el primero del mes. Literalmente, el primero del mes mi familia lo sabe. Ni me miren, ni me hablen, ni me toquen, ni váyanse de la casa. Yo hago contenido reusable para todo el mes. Contenido de los Only for You, contenido de negocio, cosas que yo pueda volver a usar. Si ustedes van a mi cuenta, ustedes se van a darse cuenta, se van a fijar que creo contenido que puedo rehusar. Muy importante, chicas. Próximo. Comparto las llamadas de equipo y todo, o sea, el calendario de llamadas de equipo y de todos los eventos del mes para el equipo. Yo lo comparto, lo pongo en todos los chats, en nuestro grupo de Facebook, todas las personas que tienen sus llamadas, SMS, ponen todas las llamadas. Nosotros no compartimos llamadas en los chats. Tenemos un chat que se llama nuestro communications channel, que solamente mis líderes, o sea, de cierto rango para arriba, tienen acceso y ellas comparten llamadas. Y si tienes un rango MM y menor, pues tienes, y ves una llamada y quieres compartirla, es tu responsabilidad mandársela a esa MM más cercana entre tú y esa persona y esa persona la comparte en el chat de llamadas. Nosotros no compartimos llamadas en los chats, no compartimos grabaciones en los chats, es demasiado. Pero sí pueden esperarlo en el chat de WhatsApp y sí pueden esperarlo en el grupo de Facebook del equipo bajo evento, siempre está todo ahí. Yo mando los leadership boards finales del equipo, top PB, top GB, top líneas activas, y finalmente limpio los chats. Limpio los chats de personas que veo que no están activas, personas que no hablan. Son casi cuatro años, eventualmente ya te vuelves, te pones teflónica y haces las cosas y que no les guste bien, que sí, no, o sea, los chats son para estar activos, para mantener el momento, esa energía y es muy importante que las personas que estén adentro no se lo tomen, o sea, que sean agradecidas por ese espacio que tenemos que cultivar todos los meses. Ok, ese es el primer día del mes. Ok, vamos a ver un poco sobre el servicio al cliente. Ok, súper, súper importante porque esto es lo que va a hacer que tu cliente regrese, que tu cliente no te deje y que busque a otra persona para comprarle monar. No sé cuántas, chicas, yo tengo 387 clientes, no sé cuántas personas de esas han venido a mí porque otra persona no sabe responder. La misma, la secretaria de mi esposa. La persona que ya la compraba no le respondía, no le compartía las ventas, no le hacía nada, me conoce, me ve a mi activa con mi moned guía porque siempre tengo puesto un moned guía, mis pantalones dicen todo monar, mi jurío era todo monar. Ah, ¿te vendes monar? Mi esposo le dice, sí, mi esposa es directora de monar, te haga tres años. Ah, bueno, mira, mi persona no me responde. Ah, perfecto, aquí tiene su tarjeta, contacta, me contacta, le hago un carro, hace su check out y no hay día que esa señora no me contacte que tiene una pregunta que yo no le respondo. ¿Ok? Ahora, servicio de cliente. Nuestros VIPs deben de hacer su compra ellos. Esto es algo que es parte de compliance y qué bendición tener ese carrito, esa opción de guardar el carrito en mandárselo, ¿verdad? Y nosotros guiarlos para el proceso de check out. Yo me quedo la responsabilidad de tener el número de tarjeta de ninguna persona. ¿Ok? Aparte, no podemos tenerlo. ¿Ok? Así que nuestros VIPs tienen que estar muy bien educados en cómo navegar su back office. Por eso les digo, es parte de mi proceso de incorporación y les voy a hablar en unos minuticos cómo yo los enseño a navegar el back office. ¿Ok? Si tienen algún problema, ¿Ok? Usted es la persona, o sea, su abogado, su voz. Yo le digo, nosotros somos la voz de nuestro cliente con la compañía. Entonces, cuando mi cliente tiene un problema, yo coge el teléfono, le digo a mi cliente, me deja saber cuándo, tienes 10 minutos para llamar a la compañía juntos, hago un 3-way, hablo con Moná, le digo, hola, mi nombre es Claudia González, MarketPlaner ID, etc, etc, etc. Mira, en la línea tengo a mi clienta Cindy Santiago, el número de IVIP es este, 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 y este. Le confirmo, por ejemplo, si quieren el número de teléfono, lo que sea. Le digo, Cindy está teniendo un problema con un flagship KLO, con un producto roto. Cindy, por favor, le puedes explicar al customer service qué es lo que está pasando y los conecto a ellos y Cindy, usando su, o sea, su voz, le está hablando al customer service y yo estoy en la línea para asegurarme que todo vaya bien. Yo no soy de esas personas que digo, ah, no, yo lo hago. yo no puedo estar encargada de todas mis clientas, yo no puedo estar sentada haciendo llamadas, yo no lo puedo hacer. A lo mejor si ustedes tienen cinco clientas, diez clientes y lo quieren hacer, bienvenida, puedes hacerlo, pero a mí me gusta muy claramente hacerle a mi cliente saber que es tu cuenta, es tu responsabilidad y yo estoy aquí solamente para ayudarte, para educarte, ¿ok? Para facilizar, para facilitar que tú tengas una buena experiencia con estos productos que yo te he recomendado. ¿Ok? Ahora, el día de su cumpleaños, recuerden que les dije cuando incorporo un cliente que confirmo su fecha de cumpleaños, ellos se levantan y van a tener un mensaje de mí. Hola, Leslie, feliz cumpleaños, deseándote un año lleno de cosas buenas, mucha salud y muchas bendiciones. Chequea tu correo que te he mandado una sorpresita, espero la disfrutes. Boom. ¿Qué es? Una tarjeta de Starbucks de cinco dólares. ¿Ok? Muy fácil. A lo mejor ustedes en este momento no pueden hacer eso, pero ¿sabes qué? Aunque sea, mándenme un mensaje. Si tienen un grupo de VIP en Facebook o en Instagram, háganle un post, háganle un shout out, felicidades de mi gran VIP, etcétera, etcétera. Si tienen un cumpleaños este mes, tienen una entrada extra al giveaway que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Recuerden algo muy importante, ustedes no solamente pueden esperar que tu VIP sea relevante para ti o importante para ti o que te haga la diferencia solamente cuando tú necesitas que te compren algo. Yo cuido tanto a mis VIPs que con el passport trip, el último. ¿Ok? Los VIPs a mí me estaban preguntando si necesitaban mandarme clientes para ayudarme a calificar. Y mis VIPs me mandaban siete, ocho, nueve clientes me decían, vas a tener cinco quiz, vienen en camino. te voy a mandar a mi mamá, te voy a mandar a mi prima, oye, mi mamá compre de mi cuenta, pero si le abro una cuenta a ella, te puedo ayudar. Así. ¿Por qué? Porque mi cliente no solamente me importa, solamente cuando tiene, o sea, cuando a mí me conviene. Ellos siempre me importan, o sea, es literalmente la espina dorsal de mi negocio. ¿Ok? Otra vez, edútalos. ¿Ok? Mándenle recomendaciones. ¿Cuándo ustedes han abierto la historia de oro de sus clientes? Si yo entro en la historia de Leslie y veo, oh, mira, Leslie solamente ha pedido productos de cabello. Yo la contacto, Leslie, llevas casi un año usando los productos, yo sé que te encanta tu rutina de cabello, ¿qué te parece? ¿Por qué no nos tiramos y el próximo mes ponemos un flagship para productos de la piel? No tengas miedo, mira, te voy a mandar unos antes y después de una clienta que me parece que tiene la piel parecida a la tuya para que veas la diferencia, vas a estar tan feliz. O si es al revés, tiene piel, vamos a probar el cabello, tienen que educar a sus clientes y tienen que saber lo que están usando porque al final del día cuando ustedes se comuniquen con ellos o que van a empezar a crear una afinidad con la marca, una afinidad contigo, una afinidad con los productos. Chicas, yo tengo VIPs que se ponen Monet Gear, que compran ropa de monar. Ayer le tenía puesto un pulador que decía Link in Bio y mis VIPs, claro que veas quién es el pelo, ¿dónde compro el pulador? No, chicas, esto está en Monet Gear, me mandas el link y tú dices, ¿qué site lo compraste? No, me lo compré en medio. Ay, perfecto, me lo voy a ver. Se ponen ropa de monar porque tienen una afinidad con la compañía y con los productos que es tan lindo verlo, pero al mismo tiempo no me deben de sorprenderme porque yo he trabajado en esa afinidad. Es algo que para mí es muy importante. ¿Ok? Ok, próximo. Yo no sé ustedes, pero yo sé que muchas personas cuando tenemos una venta flash nos asustamos. ¿Ok? Quiero que me pongan un 1 en el chat y cuando hay una venta flash no sabes por dónde empezar. Te sientes como que ¿qué es lo que hago? Esto siempre me pasa. Siempre, siempre, siempre. Cada vez que cada vez que pregunto eso todo el mundo me dice sí, eso pasa. Ok, miren. Estos 5 pasos autopilotos nunca te van a fallar en una venta flash. Es más, mi equipo está entrenado. Yo, yo ni tengo ni que mandarlo. Tenemos una gráfica que hemos creado en las 5 steps autopilotos para una venta flash y los mandan enseguida. ¿Ok? La primera, lee siempre los FAQs, ¿Ok? Las preguntas y respuestas que manda la compañía. Usualmente están en el fondo del correo electrónico que recibimos con la venta o si entramos al back office en el banner de arriba le haces clic, abres la venta, la promoción y vas a estar abajo leer los FAQs. ¿Ok? No preguntes ni antes de leerte los FAQs de pies a cabeza, de cabeza a pie, por donde quieras empezar. ¿Ok? Léetelos todos, apréndete la venta, es tu responsabilidad, responsabilidad, conocer qué es lo que tú vas a ofrecer a tus clientes. ¿De qué es lo que tú vas a hablar? ¿Qué es lo que vas a estar promocionando? Tú no quieres decir que el mínimo son 84, sabiendo que el mínimo de esta venta son 67, pero si lo hubieras leído, te hubieras dado cuenta pero no leíste, asumiste 84, informaste a tu cliente, están en Instagram, están confundidos, piensan que son 84 y no te compran. ¿Ok? Número dos, pon tu orden, ¿Ok? Si tú quieres una orden, o sea, si la venta salió y te gusta esa venta, la quieres, no esperes a última hora, haz tu pedido, sal de eso de la mente, aparte, ¿cuántas veces no les ha pasado que cuando van a pedir, ya se acabó? Que cuando van a pedir, confundiste el día, porque a mí me pasó hace mucho con los gumbis de apple cider vinegar. Dios mío, qué pena, yo le dije a mi equipo, es momento de contabilidad propia, se me fue la fecha y me quedé sin los gumbis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no seguí mis propias reglas. ¿Ok? Número tres, haz contenido. Ahora, yo no sé ustedes, pero si ustedes van a mi página, yo tengo, yo soy parte de una membresía con el Market Partner Social Studio. ¿Ok? Ellos me hacen todo el contenido, yo pago una mensualidad, ellos me hacen todo el contenido, yo ya no tengo ni que hacer contenido, porque, yo sé, te sale la venta y el contenido está a la hora, ya tenemos el contenido de la venta en inglés, en español, en todos los países que hay venta ese día, yo no tengo que preocuparme. Pero si tú no tienes esa membresía y tú estás haciendo tu contenido, para, haz contenido, les pido el ruego, por favor, número uno, que no le tienen fotos a contenido de otras personas que después lo ponen y está blurry el nombre y arriba tienes el nombre de Instagram o pones el correo electrónico de Moná, por favor, les digo algo ahora, eso es parte de su marca, eso es importante, poner tu marca en tu contenido, ustedes se creen que, no es casualidad que todas las personas que han tenido éxito en el negocio, cuando tú vas a sus páginas, han definido su marca, han definido quiénes son, tú no vas a postear mi contenido de Bianca y tú no vas a Bianca posteando contenido de Isa y tú no vas a Giovanna posteando contenido de Yelín, aquí todo el mundo tiene su contenido o todas somos miembro del MP Social Studio y hasta eso le ponemos nuestro spin, le ponemos nuestra foto, le cambiamos los colores, le cambiamos el font, ¿ok? Próximo, déjale saber a VIP existentes sobre los detalles de la venta, ¿ok? para que hagan su orden, ustedes están bien sorprendidos cuántos clientes me dicen que si yo no les digo la venta, ellos no saben ni miran su correo, no están interesados, esa es mi responsabilidad, no es responsabilidad de monar, decirle a mi cliente que hay venta, la que quiera la venta soy yo y la responsabilidad es mía, ¿ok? Y número cinco, ¿ok? Todo VIP pendiente que ha expresado interés antes en cualquier producto que esté en venta, si le aplica un producto de la venta, pues usted va a regresar a esa consulta, va a volver a crear un carrito, va a volver a mandárselo a su cliente y le va a decir, le va a mandar un correo, le va a mandar un texto diciéndole, hey Sydney, hay una gran venta hoy, he vuelto a hacer tu carrito, lo tienes en tu inbox, te he podido dar un extra descuento, etcétera, 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 ¿ok? Pero eso es parte del trabajo que muchas personas no quieren hacer. Yo me senté aquí el viernes y volví a hacer 17 carritos. ¿Divertido? No, divertido no fue. Así de que me gusta, no, no me gusta, pero de que lo tengo que hacer, si lo tengo que hacer, este es mi negocio y si yo no trabajo en mi negocio, nadie me lo va a trabajar. Así que hay que sentarse ahí y crear, y mientras más lo hagas, más rápido te vas a volver, o sea, esos sistemas van a ser parte de ti, van a venir natural, ¿ok? Próximo, álbums para tener en nuestro teléfono, folders en Instagram, etcétera, ¿ok? Álbums en de fotos, antes y después, resultados de antes y después de clientes, de tus clientes. Pídale antes y después de tus clientes, es importante, o sea, en tu chat, comparte un antes y un después de un cliente de una compañera, guárdalo en ese folder. Resultados personales, tu propio antes y tu propio después de piel, de cabello, ¿ok? Nuestras imágenes de productos sin background, esas son las imágenes que puedes poner en tu Instagram, cuando ustedes ven que nosotros, perdón, ponemos las historias y de pronto ves en la botellita Rejuvening. Esa foto es del website de Monat, tú pones en Google Monat Rejuvening Oil y vas a la página del producto, no de tu back office, la página del producto, lo aguantas, lo guardas, esa imagen no tiene background, ¿ok? Contenido de reclutamiento, la verdad, ese es otro folder en tu teléfono. Contenido de educación del producto, muy importante, porque hoy yo me hice un tratamiento, por ejemplo, si hoy me toca tratamiento de aceite, pues yo tengo ya tratamiento de aceite, o sea, contenido de educando sobre el tratamiento de aceite, en ese folder, hago mi historia o mi timelapse, lo que sea, pongo el contenido sobre el aceite y terminé. Lo único que voy a poner es el sticker, el tag de, aquí está el enlace de mi consulta de cabello, ¿ok? Y finalmente, contenido sobre el programa VIP, los puntos, vas a incluir el producto de solo para ti de ese mes, etcétera, ¿ok? Folders en Instagram, ¿ok? Cuando tú vas a un post y llegas a la parte, la esquina de abajo derecha, que está como la banderita, si tú la aguantas, que puedes agregar y guardar ese post a un folder diferente, ¿ok? Yo tengo diferentes folders, reels para hacer, ¿ok? Reels que quiero recrear, potenciales, cada país tiene un folder de potenciales, Australia, Estados Unidos, España, Lituania, cada país tiene un folder separado, ¿ok? Y potenciales de VIP también, personas con las cuales he hablado sobre los productos, personas que estén viendo que le gusta cuidarse el cabello, le gusta el cuidado de la piel, le gusta un healthy lifestyle para nuestros productos, esas personas, porque me ayuda mucho a interactuar con ellos durante la hora que yo tengo por las mañanas de interacción en las redes sociales, ¿verdad? Y lo último es una cosa que se llama un Leads Tracker, o sea, es un documento, en el caso, lo que uso yo es una página en Excel que me ayuda a mantenerme al día o poder anotar a todos los potenciales, ¿verdad? Y mis conversaciones, dónde estamos, si está caliente, si está frío, la última interacción, qué fue lo que hablamos, intereses, porque me gusta trabajar eficazmente, me gusta ir al grano, me gusta hacer que mi tiempo cuente, no tengo mucho tiempo, así que el tiempo que dedico a mi negocio tiene que ser súper efectivo, ¿ok? Ahora, recuerda que le hablé de cuando yo incorporo a un Market Partner, incorporo a un VIP, yo le mando videos, bueno, yo creé mis propios videos de cómo lavarme el cabello, en español y en inglés, cómo poner las capas de cuidado de la piel, capas de cuidar, productos de estilo, o sea, anti-frizz, ridulabits, anti-frizz primer, tu bond repair cream, CC cream, air dry cream, thermal protect, etcétera, esa orden, yo tengo todo, yo tengo, saqué todos los productos, yo tengo todos los productos en ganas, y lo saqué, y bueno, si quieres hacerte el blog, te pones esa crema, si tienes rizos y no te vas a hacer el blog, en este punto, te pones tu crema de rizos, así, boom, 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 y es muy, muy fácil para mis clientes poder decir, si yo tengo este, este va aquí ahora, este no, este sí, así, 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 y idealmente, tienen esta llamada grabada para cada país, ¿verdad? Porque la oportunidad es un poco, es igual, pero es un poco diferente en cada país, 15 minutos, Clau, ¿cómo lavan los videos? Chicas, todo, menos cómo lavarme el cabello, que le pedí la ayuda a mi hairstylist para que me ayudara a grabarlo, todo, me senté, así mismo en una llamada de Zoom, compartí mi screen, en el caso de, por ejemplo, cómo manejar el portal de clientes, lo grabé, no había más nadie en el Zoom, y le hice un upload a YouTube con un cover super cute, y eso es todo, no hay que complicar el sistema, Zoom es algo super práctico, que podemos usar para muchas cosas en nuestro negocio. Ok, casi, casi, aplicaciones para tener, todo mi contenido lo hago en Canva, ya no uso ni un phone, nada, uso Canva, la verdad es que no hay más nada que usar, si estás, como te expliqué, si eres parte de la suscripción del Market Partner al Social Studio, ellos usan Canva, así que para mí es lo más fácil, simple texting, simple texting.com o el app de simple texting es increíble, ok, es una aplicación que básicamente tú puedes exportar tu lista de contacto de tu back office mismo para tus clientes, para tus clientes VIP, para tus Market Partners, lo que sea, y puedes, con un solo mensaje que tú escribas, mandarle mensajes individuales a todas esas personas, tengo muchos clientes que no quieren que su formación sea compartida, personas que son muy privadas, personas que sus hijastras ven en monar, pero me compran a mí y la hijastra está en mi equipo, personas que no quieren, entonces yo les protejo mucho su identidad y de esta manera puedo comunicarme con todos ellos y ellas de una manera simple, pero que al mismo tiempo no sea sentarme aquí y mandar 387 mensajes de texto, sería imposible, ok, ahora también puedes tener en esta lista, o sea, puedes tener diferentes listas, yo tengo VIP potenciales, verdad, personas que han tenido interés, cuando hay una venta les dejo saber por sí, verdad, quieren volver a ver qué es lo que hay, tengo una lista para mis directas, yo, no todas mis directas trabajas en el negocio de la misma manera y yo estoy en un punto de mi negocio que si tú no estás trabajando, o sea, si tus metas no son parecidas a las metas que yo estoy trabajando de la manera que yo trabajo, pues no estás en mi chat, pero no significa que no nos comuniquemos, verdad, tú trabajas diferente de una manera más despacio, las expectativas son diferentes, pero la persona que quiere ganar 100 dólares al mes, no puedo tratar al igual que la persona que quiere ganar 10 mil dólares al mes, verdad, entonces, es una manera para yo comunicarme con todas mis directas, incluyendo las que no están en ningún chat, verdad, Wordboard, Wordboard es lo más espectacular del mundo, porque Wordboard, ok, es una manera en que la cual tú puedes crear templates, se dice en inglés, no sé hablar en español, y tienes un keyboard donde tienes shortcuts, verdad, entonces, por ejemplo, yo tengo shortcuts de el link mío de trabajar conmigo, mi consulta, mi recording de llamadas de potenciales, cómo unirte a mí, yo cliqueo esto, por ejemplo, welcome to the team, yo quiero hacerlo en, y sale todo el mensaje que yo le mando a mi market partner nuevo cuando entra el negocio, esto te ahorra tanto, pero tanto, tanto, tanto tiempo, porque si es algo que tú vas a constantemente estar usando, ¿por qué tener que escribirlo 500 a una vez? ¿por qué tener que tenerlo en una nota? Sí, al principio yo lo tenía en una nota, y era B, búscala, copy, paste, esto es parte del keyboard, ok, es como otra lengua, del keyboard, no tienes que salirte de la aplicación, es muy fácil, son cosas que tú vas a usar, o sea, ha seguido, el check up, el check in con tu cliente, hola, Blank, ok, quiero saber si ya has tenido tu primer lavado de tu cabello, cómo te ha ido, si tienes, puedes mandarme fotos de antes y después, lo que sea, ok, pero Word Word es increíble, ok, Tesla y Lightroom son las dos aplicaciones que uso para editar mis fotos y mis videos, Doodle, es una aplicación que me ayuda mucho a, por ejemplo, mis one on ones, para que las personas se registren a tener llamadas conmigo, ahí pueden usar el, yo les mando el link de mi Doodle y pueden registrarse basado en mi calendario, es una buena manera de ver cuando las personas están disponibles para hacer un evento, tener una llamada, otra vez organizarnos para que sea fácil y Google Drive lo tengo todo, todos los files importantes, todos los subo a mi Google Drive para poder tener esos links, esos enlaces compartibles que son súper, 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 súper importantes. ¡Woo! Ok, esa es la presentación, pero yo le prometí a Jane que iba a abrir tiempo, iba a tener tiempo para poder responder sus preguntitas, así que estoy abierta, tengo como 20 minuticos más antes de mi presentación, hoy tengo llamadas hasta las 11 de la noche, así que estoy, que nos paro. Si tienen algunas preguntas, vamos chicas, si tienen alguna pregunta, quítense en el mute y pregúntensela, ya que este, yo les quité lo de el, lo del mute, vamos a aprovecharla. Este. Tengo una pregunta, Claudia, había comentado y estoy de acuerdo lo de que los VIP deben manejar sus cuentas, tengo una duda en cuanto a que mencionaste que le mandabas los carritos, ¿cómo entonces le mandas el carrito? Tal vez hay una manera que no, no, no conozca, porque yo sé que yo lo mando directamente desde la cuenta del cliente. Hay alguna manera. Cuando tú creas tu cuenta, ¿verdad? Cuando tú, el cliente hace su consulta en mi Google, en mi forma de Google, le pregunta todos los espacios que tienes para crear la cuenta de VIP. Entonces, yo le hago su carrito inicial, le pongo su Only for You, le pongo su flagship, ¿ok? Paso a la próxima página, pongo toda su información, ¿verdad? Le creo un username, el password siempre es el mismo, yo tengo un password que uso para todos mis clientes, ellos después lo cambian y tú ahorita Save, o sea, guardar abajo, va a ser que confirmes tu nombre como el sponsor y tu correo electrónico, te va a llegar un correo electrónico con ese carrito. Yo le hago Forward a mi cliente y le explico en ese correo, mira, aquí te estoy mandando los productos que te he recomendado, aquí tienes el username, el password para que entres a tu cuenta, para que hagas el checkout, esto es lo que puedes esperar de la orden, así es como funciona nuestro programa VIP. El cliente hable su link o usa el username que le mandé, el password, boom, va a llegar el billing, pones su información de billing, boom, ok, y se acabó lo que se daba, bienvenido al VIP. Ok. Y entonces, exacto, el carrito sería como, como, sesión inicial, pero entonces el seguimiento, pues ya sería diferente. El VIP, que ya tiene un video de cómo manejar su cuenta y en el video le enseño cómo hacer una orden de promoción, cómo hacer una orden, tu pedido flagship, cómo mover tu flagship, cómo cambiar los productos, cómo, todo, 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 usando, mi mamá es mi clienta, obvio, y usando la cuenta de mi mamá, entré y la manejé y le enseñé todas las opciones, o sea, todo lo que se puede hacer en una cuenta VIP. Yo no entro más nunca a esa cuenta. Ok. Awesome. Ashley, vas a decir algo, termina, si quieres terminar. No, ya, ya, discúlpame, gracias. Ok. Aquí hay una, Claudia, ¿cómo tú te organizas para dedicarle tiempo a tu negocio con tus hijos presentes en casa? Ok, bueno, número uno, tu negocio tiene que ser absolutamente prioridad número uno. En mi casa, mi negocio es prioridad número uno, por arriba de todo, de todos, de lo que sea, porque nosotros entendimos que es un sacrificio de unos cuantos años para con el resto de nuestras vidas tener una vida que solamente nosotros, muchas personas pueden soñar con ella, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo media organizado en bloques de tiempo, en estos momentos, hoy empecé un poquitico más temprano, usualmente empiezo a las ocho, ¿verdad? Y ya mi esposo sabe que empezando a las ocho, él está en casa. Empezando a las ocho, los niños, todo es su responsabilidad. Si no baño a los nenes hoy, no los baño yo hoy, o sea, su papá lo hace. Ya en mi casa todo el mundo está comido porque yo sé que tengo que cocinar temprano porque si no cocino temprano, pues, o hay que comprar comida, o se toma leche y no te gustaba porque yo tengo que sentarme aquí y trabajar mi negocio. Cuando yo empecé mi negocio, yo tenía un trabajo muy demandante, mis horas eran muy impredecibles, pero así mismitico llegué a Executive Director, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía? Bueno, yo me levantaba cinco y media, seis de la mañana antes que se levantara todo el mundo de mi casa y hacía un Power Hour solita. Y después, cuando todo el mundo se acostaba por la noche, a las once de la noche, hacía otro Power Hour yo solita. Y así trabajé mi negocio y trabajé mi negocio y crecí mi equipo y crecí mi equipo y trabajé y trabajé y la verdad es como les digo a ustedes, muy pocas personas están dispuestas a sentarse aquí de siete a once de la noche haciendo llamadas, entrenamientos, haciendo los follow-ups con sus clientes, pero es necesario, yo no lo veo como un sacrificio, tienes que verlo como una inversión, ¿verdad? en tu futuro. Y si tú cambias la mentalidad de sacrificio a inversión y tú hablas con las personas alrededor tuyos porque a lo mejor hay personas que no tienen esposo, no tienen una persona que le de ese support, pero tienes que manejarlo, yo estaba creando esta presentación con el niño cargado arriba y yo dándole leche así con una mano aquí arriba de mí y yo con esta mano haciendo la presentación y me veo, me he dado cuenta que tengo unas cositas aquí que tengo que arreglar, pero al mismo tiempo no hay excusa, yo tengo, esta presentación tiene que llegar a las manos de corporate, debería haber llegado ayer y hoy tengo que mandársela, así que no puedo tener ninguna excusa y eso es algo que mira, que empieza con tu personal development, te voy a ser honesta, tienes que escuchar mucho, mucho personal development. Y que yo creo que cuando tú plug in sistemas como estos te hacen trabajar más eficientemente y no tienes que estar trabajando como gallinita sin cabeza, lo que significa que tienes más tiempo para pensar, para ser feliz y para ser mucho más creativa. So, definitivamente los sistemas es lo que a ella la ha ayudado y la he hecho estar en el top. Tenemos a alguien o una para terminar, Alejandra, si te quieres quitar el mute. Hola, te quería preguntar porque estuviste hablando sobre los referrals con tus clientes, ¿cómo haces esos referrals? ¿Ellos mismos te los dan por tu servicio o tú también los pides? Como que también lo preguntás. Los dos, puede ser que yo siempre al final cuando tengo conversaciones con mis clientes siempre termino diciéndoles si conoces a alguien que se puede beneficiar de los productos o a lo mejor de la oportunidad de negocio, por favor, nunca tengas pena de mandármelo para yo poder hablar con ellos. Muchos de ellos me mandan los clientes por esa relación que yo he creado con ellos porque han tenido una muy buena experiencia, porque les gustan mucho sus productos, porque tienen, como les digo, esa afinidad con la marca y se sienten muy cómodos mandándome productos. Chicas, yo te voy a decir algo, yo no sé cómo procesar un return, yo no he tenido un return, yo voy a llevar casi cuatro años. Yo sé que, yo no te sé decir, yo sé que, yo no sé, y me da pena al mismo tiempo admitirlo, pero al mismo tiempo no, porque nunca he lidiado con eso. Si una clienta a lo mejor pidió algo, ok, pediste el curl cream, pero fulanita, tú no usas curl cream, ve, yo paso por tu casa y te lo cambio, te doy el blood cream y tú me das el curl cream, ¿me entiendes? Eso es un real shampoo dealer, yo voy a, en mi escalita, por Miami a veces y eso es lo que hay que hacer. So, sí, yo creo que es un poco de los dos, Ale, un poco de los dos. Gracias. Una para terminar, una lañapita, aquí alguien que dice que la duda es que si vale la pena hacer una página bilingüe o tener tus páginas por separado en dos idiomas. Páginas, ¿te refieres a que las consultas? me imagínas, yo me quiero imaginar que es el IG, si puedes, si puedes ayudarnos aquí, Ruth. A ver. ¿Tu sitio donde ven? Es el IG, yo me imagino. El web, el cliente, cuando, el cliente es el que selecciona cómo quiere ver el website, si quiere verlo en español o quiere verlo en inglés, ¿verdad? Al cliente seleccionar su lenguaje, tus correos, van a ser, vas a recibir los correos en español, en inglés o en el idioma que ellos, o sea, el idioma que ellos prefieran, ¿verdad? Entonces, yo trabajo en mi negocio 95% en inglés y tengo clientes en español y tengo clientes que solamente hablan español y todos mis emails y todas mis cosas están traducidos en español y en inglés. Si el cliente habla español, pues le mando su bienvenida en español, si el cliente habla en inglés, pues en inglés, Google Translator es mi mejor amigo. Yo tengo una pregunta también. Dime, Melana. Estaba hablando con una clienta, no sé si lo mencionaste, pero ¿cómo es tus técnicas del follow-up? ¿Verdad? Alguien que ya le enviaste hasta carritos y no, ¿verdad? No hicieron esa, o sea, no se convirtieron clientes. Esas personas que adquieren carritos están en la lista mía de potenciales de VIP y a no ser que tú me digas, por favor no me contactes más que te voy a ir a la policía. Tú estás en esa lista. Lo bueno del simple texting es que las personas pueden optar para salirse de los mensajes. La persona que no está interesado, ellos ponen reply stop, ¿verdad? Y no van a recibir más los correos, o sea, los text míos. Pero en términos de follow-up, depende de la persona, depende de lo que quiera, depende del momento. Hay muchas cosas. Eso es un feeling. Tú tienes que tener ese feeler con esas personas, ¿me entiendes? Claro, y lo haces solamente como que con flash sales. ¿Les dejas saber o hasta con flagships? No, no, con flash, con un potencial. Tú no quieres, tú no vas a entrar un potencial de VIP. Los chances de que tú entres un potencial VIP sin venta son 10%, vamos a decir, ¿verdad? tú vas a entrar a un cliente con un flash sale. Es importante cuando haya flash sale, por eso es también importante saber qué es lo que tú le recomendaste al cliente. Porque si en este flash sale que hubo, ese cliente quería sleep drops, aquí tenía una clienta que ella especialmente lo que quería era sleep drops. Cuando yo vi sleep drops en esa venta, enseguida me acordé de esa persona y le volví a hacer el carrito, le dije, mira el precio que está en el sleep drop, boom, ella fue, entró, cerró su carrito, salió y ya, clienta nueva. ¿Verdad? Ok, perfecto. Gracias. De nada. Pues, gracias, bueno, gracias a Claudia por su tiempo y por traernos esta valiosa información. Yo sé que muchísimas de nosotros aprendimos muchísimo y chicas, yo creo que lo más tedioso es crear el tema, o sea, crear tu templo al principio, pero ya cuando tú lo tienes las cosas son más fáciles. No lo dejemos para lo último, vamos a atacar eso ya de por sí, setéate para estar en posición ganadora, porque si no te organizas, pues ya estás literalmente preparándote para fallar. Gracias de nuevo, Claudia, que tengas excelente noche, Dios te bendiga. Te quiero, chicas, un beso, gracias, te dejo que cierres tu llamada con tu equipo, amor mío. Muchas gracias, Chita. Bye. Bueno, gracias a todas, chicas, que tengan excelente noche, apliquen todo lo que aprendieron, porque educación sin acción es obsoleta, ok, que tengan buenas noches de nuevo, feliz lunes.